Gracias por ver el video. En este primer paso del proyecto que, junto a Eusko y Cascunta, estamos desarrollando sobre modelos de bienestar comparados, comparados de manera transfronteriza entre los distintos territorios que conformamos Euskal Herria. En este caso, presentándoos ese primer informe, ese informe sobre envejecimiento y dependencia en nuestros territorios. Os acordaréis que la pasada semana muchos y muchas de vosotros y vosotras estuvimos juntos compartiendo, discutiendo, reflexionando a través de distintos ponentes del ámbito técnico, del ámbito político, en el diseño de las políticas públicas, en este ámbito. Pudimos repasar, pudimos discutir, pudimos reflexionar ese primer informe que os compartimos y pudimos desarrollar en la segunda parte de la jornada unos grupos, unas dinámicas grupales que tenían como objetivo... Vamos a compartir la pantalla porque yo me he lanzado a hablar. Eso es una dinámica que tenía como objetivo recoger aportaciones, ideas, recomendaciones sobre precisamente este ámbito de intervención que nos preocupa tanto a todas y a todos. La verdad es que este proyecto, además de tratar de explicar, de comprender, de conocer más en profundidad cada uno de los modelos, tiene el objetivo fundamental de generar espacios de reflexión, generar espacios de diálogo que nos lleven a trabajar conjuntamente, a crear redes, a crear alianzas, porque entendemos que solo de esa forma podemos crecer juntos. En esos grupos, que fueron fundamentales, donde había 35 personas participantes, nos organizamos en ocho grupos, que abordaron desde distintos ámbitos. Bueno, fueron dos grupos en francés, tres en euskera, dos en castellano y pudimos compartir espacio personas de distintos territorios. En general, era un perfil de personas técnicas vinculado tanto al diseño de las políticas públicas como a la propia intervención social en este ámbito. Y valoramos esa valoración de ese informe que nos había enseñado, que podíamos aplicar en cada uno de nuestros ámbitos y territorios, pero también estuvimos discutiendo sobre a qué modelo queremos llegar y, sobre todo, qué barreras debemos superar para llegar a él. En ese sentido, hubo cierto consenso. Igual pasárrate y ya está. Eso es. Ah, vale. Las nuevas tecnologías, perdón. Ahora estamos aquí. Eso es, tuvimos… Bueno, hubo una valoración del informe muy positiva, ¿no? Muy positiva, fundamentalmente, porque es un informe que, según las personas que participaban en los grupos, valoraban que era muy útil. Muy útil para todos los territorios, por un lado, porque nos ayudaba a conocerlos, que aunque vivimos cerca, compartimos fronteras, muchas veces no nos conocemos bien cómo estamos funcionando. Este ámbito es un ámbito que comparte muchos niveles diferentes competenciales, comparte sistemas y, bueno, pues es un espacio a veces complejo de comprender en su totalidad, ¿no? Y ese conocimiento nos ayuda a entendernos mejor y, sobre todo, nos anima a la colaboración, ¿no? Porque solo si nos entendemos y nos conocemos, pues podremos construir alianzas. Eso nos… Bueno, pues eso… El informe realmente es una de sus valoraciones más positivas era que contribuía a conocer estos modelos, a aprender de sus programas y a repensar los propios modelos que tenemos, ¿no? Cuando conocemos a otras personas, pues nos damos cuenta o a otros modelos, bueno, en qué medida podemos darle una vuelta al nuestro, ¿no? Este ejercicio, que parece muy sencillo, pues fue tremendamente complejo porque no compartimos siempre datos comunes para comparar, no conocemos… Para entender bien estas políticas necesitamos conocer las dinámicas que hay detrás de cada uno de estos modelos y, bueno, pues hace falta un ejercicio cuantitativo y cualitativo, especialmente, pues fino, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este trasvase de conocimiento, ¿no?, que pretende este informe, trasvasar conocimientos entre territorios, bueno, pues nos puede animar a esa colaboración, a esas alianzas, a ese diseño común y conjunto de políticas públicas. En ese sentido, bueno, pues había cierto consenso en que conocernos nos va a animar a aliarnos, a diseñar conjuntamente y, bueno, pues se reconocían algunos recursos específicos de cada uno de los territorios, pues vinculados al cuidado en el ámbito del entorno, vinculados a las políticas y a las viviendas comunitarias, alternativas de alojamiento, pero también reconociendo las propias, incluso, diversidades internas que cada uno de los territorios tenemos, ¿no? En ese sentido, pues el horizonte al que queremos caminar, y ahí había mucho consenso en todos los grupos, es avanzar hacia un modelo de cuidados que sea participado, que sea sostenible en el entorno y que sea centrado en las personas, ¿no? Ahí nos animaba este modelo a repensar las propias bases, ¿no?, las propias bases de nuestro modelo actual, ¿no?, reivindicando un papel activo de las personas que participan, ¿no? Tenemos un modelo de cuidados que, en cierta medida, ha pensado en las personas que necesitan cuidados como receptoras del cuidado, ¿no? Tenemos que dar un paso hacia verlas como parte activa de este cuidado, porque son personas que quieren participar en tomar decisiones sobre cómo quieren ser cuidadas. Y lo mismo con las cuidadoras y las principales, ¿no?, generalmente un ámbito vinculado al ámbito informal, donde también es necesario dar paso a considerarlas, y digo considerarlas porque fundamentalmente son mujeres, como destinatarias propias también de las políticas públicas. En ese sentido, también este modelo debe avanzar a consolidar ese modelo de atención centrado a las personas, ¿no?, con modelos de atención más flexibles, que se centren en… bueno, que tengan profesionales formados y formadas para poder abordar desde esta perspectiva, y también que den un paso a superar esta atención más basada en lo paliativo, en atender a la dependencia, y también en, pues, bueno, promover la autonomía, porque es una forma de prevenir la dependencia, ¿no? Y eso también tiene que ser objeto fundamental de las políticas públicas en este ámbito. Del mismo modo, en el ámbito un poco del entorno, se reconocía que debemos quizás superar esa dicotomía tradicional entre atender en casa o atender en una residencia, ¿no?, para buscar alianzas, porque ni atender en casa implica que necesariamente se está atendiendo en el entorno, y tampoco atender en una residencia implica necesariamente que se esté atendiendo en el entorno. Pero todos los modelos van hacia un horizonte que entiende que el entorno sí que es importante. Por tanto, debemos trezar puentes, buscar alianzas, buscar estrategias que conecten a las personas con sus entornos de vida, ¿no? Otra cuestión fundamental era la sostenibilidad del sistema. Y cuando hablamos de sostenibilidad, inevitablemente hablamos de una sostenibilidad económica. Pero no son una sostenibilidad económica necesaria abordar. También es necesaria una sostenibilidad en la gestión, que evite, bueno, pues, huecos en las formas de tramitación, que permita a cualquier persona poder acceder a las políticas públicas. Y también en ese ámbito que permita, ¿no?, un ámbito de gestión cohesionado, que supere las barreras y las fragmentaciones que el modelo actual tiene entre sistemas, entre niveles, entre administraciones. Y en este sentido, la sostenibilidad también parte de reconocer que el colectivo de personas que necesitan cuidados no es un colectivo homogéneo, ¿no? Es verdad que comparten, que necesitan cuidados, pero internamente hay una fuerte heterogeneidad. Heterogeneidad basada fundamentalmente en que, bueno, el acceso a los recursos está tremendamente marcado por tus trayectorias vitales. Las necesidades que tú vas a tener también tremendamente marcadas por el tipo de trabajo que has tenido. Por tanto, hay unas fuertes desigualdades sociales internas por género, por clase social, por territorio también donde viven. Y hacer un sistema sostenible requiere mirar a este ámbito, ¿no? Inevitablemente, no por eso, por ser la última, es la menos importante, casi diría que al revés. Hay que incorporar una perspectiva de género en todos los niveles, en el del diseño, en el de la evaluación, en el de la intervención. Y, sobre todo, reconociendo que, de manera, pues la inercia en el propio sistema actual lleva a consolidar brechas de género. Y, en ese sentido, es una cuestión que no podemos demorar más, ¿no? La incorporación de la perspectiva de género a este ámbito. Este soñar, este pensar en este modelo que queremos... A ver si puedo pasar la diapositiva. Eso es, bien. Es que te casco ahora T. Este pensar, este soñar en el modelo al que queremos llevar, pues nos ha llevado, inevitablemente, también a identificar qué barreras debemos superar, ¿no? Esos frenos que, bueno, que aunque queramos avanzar, pues debemos identificar para poder superar. Y, en ese sentido, uno de los principales desafíos que nos enfrentamos en el modelo actual para llegar al que queremos es revisar las bases del sistema actual, ¿no? Y decía anteriormente que debemos superar el atender en la dependencia para atender también en la prevención de la dependencia. Cómo la promoción de la autonomía previene la dependencia. Y tenemos un modelo fundamentalmente basado en lo paliativo y no en lo preventivo. Y, en ese sentido, es necesario que tome un papel activo en las agendas, ¿no? Del mismo modo, entender que debemos ver a las personas que necesitan cuidado y a sus personas cuidadoras y sus entornos como situación es única, cada una de ellas, ¿no? Y, en ese sentido, la propia diversidad de casos y la atención desde su realidad nos lleva inevitablemente a superar, pues, ciertos planteamientos de homogeneidad y de rigidez en el sistema para ir a modelos más integrales, pensados, basados en las necesidades propias de cada caso. Otra cuestión fundamental es avanzar en la responsabilidad de este modelo, ¿no? Debemos avanzar hacia una corresponsabilidad también social de esto, ¿no? Tendemos a pensar que los cuidados vienen en una época de la vida, los cuidados son a lo largo de toda la vida, porque los cuidados sin ellos no vamos a ser capaces de tener una sociedad que resista, que sea resiliente a las crisis, a los modelos, a las distintas situaciones que viven, ¿no? Entonces, o pensamos que cuidar es algo importante en todas las generaciones o pensamos que cuidar es algo de todas las generaciones o muy difícilmente vamos a poder avanzar en consolidar este modelo, ¿no? Y, en ese sentido, la corresponsabilidad propia del sistema también lleva a que los avances tecnológicos, los modelos económicos, las innovaciones técnicas que consigamos de toda la sociedad, de todos los ámbitos, estén orientados y tengan también el objetivo de contribuir al avance de este modelo. Esta corresponsabilidad está estrechamente ligada con su financiación, con la financiación del modelo, ¿no? Evidentemente, debemos tender a consolidar, a avanzar, ¿no? Y una de las cuestiones que más se debatían, puesto que en la parte de Iparralde y Egoalde hay diferencias importantes en la financiación de los modelos, pues que quizá debemos replantear, bueno, el origen de esa propia financiación, ¿no? Pero no solo por crecer y por sostener las necesidades que demográficamente y que ya nos encontramos, sino que pensar en la financiación también requiere revisar dónde estamos invirtiendo, ¿no? No solo se trata de buscar más, sino de pensar dónde estamos invirtiendo lo que tenemos. Porque a veces invertimos en cuestiones que no permiten avanzar a este modelo, sino que van a arraigar, pues, dificultades y obstáculos que estamos identificando, ¿no? Se habló mucho sobre esta cuestión en los grupos, se habló un poco de buscar esas nuevas formas de financiación que requieren el compromiso de toda la sociedad y, sobre todo, se habló de que la financiación en sí misma no reduce las desigualdades sociales, ¿no? Y que esta propia diversidad dentro del colectivo requiere que incorporemos también a la distribución económica de la financiación una perspectiva de desigualdades sociales de género, de clase y de territorio. Y, en ese sentido, pues, también otra de las dificultades y barreras que se identificaban tiene que ver con las carteras de servicios que tenemos, ¿no? Es necesaria, en cierta medida, repensarlas. Se hablaban los grupos de que son rígidas, de que debemos flexibilizarlas, de que debemos también, pues, valorar, ¿no?, hacia qué modelo de atención domiciliaria, qué modelo de atención residencial o qué modelo de atención colaborativa, ¿no?, de viviendas colaborativas queremos llegar y, en ese sentido, bueno, pues, prevenir también y promover recursos y reivindicar recursos, pues, de centros de día, recursos intermedios, que, bueno, se hablaban los grupos que a veces no son lo suficientemente extendidos y que no hay la suficientemente plazas, pero se reivindicaba el papel, ¿no?, también de los centros de día y el papel de incorporar también, bueno, pues, que más allá del cuidado físico, entender también el cuidado emocional, el cuidado social, el cuidado relacional. Y ahí todo lo que tenía que ver con las cuestiones de soledad en los cuidados domiciliarios se planteó como uno de los grandes retos también, ¿no?, para abordar en esta repensarlas de las carteras, de los servicios, de las prestaciones. El quinto de los ámbitos, pues, inevitablemente era la coordinación. Ya hemos hablado que tenemos un modelo en el que compartimos distintos sistemas, generalmente el social, el sanitario, compartimos niveles, ¿no?, atención primaria, atención especializada y, por supuesto, también distintos actores de provisión, ¿no? Esto no es una cosa excepcional a Igoalde y Parralde. La provisión mixta de cuidados es habitual en toda Europa y debemos buscar y debemos entender qué papel tiene cada uno de esos actores, ¿no? Y también niveles administrativos, entidades locales, gobiernos regionales. Y ahí, pues, debemos superar en cierta medida, pues, que el reparto competencial a día de hoy nos lleva a modelos fragmentados, a modelos donde a veces el paso de un nivel a otro, pues, es complejo y supone, en términos técnicos y de intervención, que, bueno, si estás trabajando en primaria y pasa especializada, pierdes el caso o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues, trabajar en modelos centrados en las personas y centrados en el entorno de la persona requiere cohesionar el sistema y trazar puentes, ¿no? Es cierto que se habló mucho del espacio sociosanitario, puesto que buena parte de la intervención privota en él y, en ese sentido, pues, se abordó como uno de los grandes retos, ¿no? También a superar en todos los territorios. Y, por último, también hablar en este punto de las buenas alianzas, ¿no? De que había buenas experiencias de partenariados, público-privado, de distintos actores, que eran buenas estrategias, que eran buenas alianzas y que, en ocasiones, pues, ayuda mucho, ¿no? A avanzar hacia donde queremos ir. Y ya, para finalizar, una de las grandes barreras, y, de nuevo, no por la última, es la menos importante, tiene que ver con la insuficiente protección y la insuficiente reconocimiento a las personas que proveen los cuidados, que proveen los cuidados en el ámbito público, en el ámbito formal, en el ámbito informal, en el ámbito familiar, ¿no? Las personas que cuidan deben estar en el centro de la agenda pública y eso era un consenso en todos los grupos en la agenda y en la cabecera de esa agenda. Por el valor incuestionable que aportan a la sociedad por el sostenimiento de la vida, básicamente por eso, pero sobre todo también porque sin ellas el sistema no funciona, ¿no? Y no funciona el sistema y no funciona, por tanto, el sostenimiento de la vida. En ese sentido, tenemos retos de muchos ámbitos, ¿no? Tenemos retos, desde luego, desde un punto de vista de investigación, que es uno del ámbito que hemos desarrollado aquí en este informe, nos cuesta identificar a esas personas en las estadísticas. Hay tal diversidad de contratos, tal diversidad de ámbitos en los que trabajan, donde se clasifican, que nos cuesta hasta trazar las trayectorias de precariedad que esas personas viven. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos importantes en homogeneizar los datos para poder acotar bien e identificar cuál es el seguimiento de estas brechas, ¿no? Porque nos cuesta llegar a ellas. Luego, en el ámbito formal de los cuidados, se han dado pasos, ¿no? Al menos en el igual de recordar que no llevamos ni una década con una normativa que, en cierta medida, ha intentado equiparar las condiciones laborales de las personas que cuidan un poco al régimen general de trabajadores y de trabajadoras. Una década, no es nada, ¿no? Ni una década. En el 2012 fue la primera norma. Pero, claro, estos pasos pequeños hacia la profesionalización del sector han venido marcados por mantener una alta precariedad y vulnerabilidad de la mayoría de estas trabajadoras, ¿no? En el ámbito informal, pues, ¿qué os voy a contar, no? Pues, evidentemente, se hablaba de que hay tal nivel de mercado sumergido que estas personas, estas profesionales, viven en la más alta precariedad del sistema y no solo porque están fuera de cualquier sistema de regulación laboral, de regulación jurídica, sino, además, porque los propios mecanismos que las administraciones están poniendo en marcha para profesionalizar el sector, para mejorar las condiciones de vida, las dejan al margen, ¿no? Entonces, o buscamos vías para que estas personas, al margen del modelo, al margen del sistema, que realmente es el potencial de cuidado que tenemos en el presente y en el futuro, o construimos vías para que puedan participar en las fórmulas de profesionalización y en las fórmulas de mejora de sus condiciones laborales, o muy difícilmente vamos a poder crecer en un buen modelo de cuidados profesional, ¿no? Y en ese sentido, no porque estar al margen, no solo porque empobrece la vida de estas personas en el corto, en el medio y en el largo plazo, sino porque, además, hace que como sociedad y como modelo perdamos el potencial de cuidado profesional que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, también en el ámbito familiar, esas cuidadoras que tradicionalmente han sostenido a sus familias, que sean también objeto y destinatarias de políticas públicas a través de recursos de alivio, de recursos que mantengan y que prevengan su pérdida de autonomía, ¿no? Porque sabemos que cuidar no solo tiene costes de tiempo, costes económicos, sino que tiene costes en las condiciones de salud física y mental de las personas que cuidan. O prevenimos que esas personas se deterioren o, si no, serán rápidamente, pues, usuarias del sistema, pero no como cuidadoras, sino, en este caso, como personas que necesitan ser cuidadas, ¿no? Y esta insuficiente protección a las personas, a los cuidados, pues, nos lastra como sociedad, además de que lastra las condiciones de vida de estas personas, ¿no? Por tanto, y ya con esto a cabo, se identificó un modelo con ciertas diferencias, bueno, modelos con ciertas diferencias, pero que más allá de las diferencias entre territorios, tenemos, desde luego, retos comunes. Hay un consenso claro en el horizonte, hay un consenso claro en que queda un largo camino por llegar hasta él, ¿no? Y, en ese sentido, la alianza entre territorios, la alianza entre actores nos va a ayudar, va a contribuir a mejorar esos modelos. El trasvase de conocimiento, sin duda, es una clave para progresar. Los espacios compartidos los necesitamos para crecer conjuntamente y las innovaciones detectadas, testadas, desde luego, son indispensables para avanzar, ¿no? Y esas innovaciones, muchas de ellas, es las que vamos a tener en la siguiente mesa. Así que, con esto a cabo, agradeceros de nuevo y dar paso a las personas que nos van a contar estas nuevas innovaciones tan interesantes, desde luego, en las que vamos a aprender mucho. Esquerri Casco. Gracias. 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 Manterola, ¿os parece? Y después ya unas otras preguntas para ultimar un poco la mesa. Muy bien. Entonces, os voy a presentar primero Javier Castro. Javier Castro, sociólogo, doctor en filosofía, especializado en innovación social, políticas públicas y gestión de transiciones, CEO de GuiCB, que es una red de consultores en innovación social y servicios sociales, colaborador de Eusco y Cascunsa y del Departamento de Políticas Sociales de Guipúzcoa. Entonces, Javier Castro nos va a presentar las recomendaciones para afrontar la crisis del COVID en la sociedad guipuzcoana. ¿Así? Así. ¿El viso? Sí. No, el caso. Gracias. Bueno, buenos días. Empiezo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar las principales conclusiones de un estudio que hicimos encargado por el Departamento de Políticas Sociales sobre el impacto de la COVID en el primer momento, en la primera ola de la COVID en el territorio de Guipúzcoa. Con lo cual, si os parece bien, presento rápidamente… Tenemos ocho minutos, ¿no? Sí. Más o menos, sí. ¿Cuáles eran los objetivos del estudio? Lo que queríamos era, por un lado, comprender… Perdón, que ya la edad… Comprender cuál ha sido la dinámica del ciclo de la crisis, entendiendo por el momento en que emerge la crisis, cómo se lideró la crisis, cómo se gestionó, y cuáles fueron los impactos principales de la crisis. También queríamos aprender cuáles eran básicamente las lecciones aprendidas, qué nos deja como lecciones la crisis, y también hacer un conjunto de recomendaciones de política social para, digamos, de corto, medio o largo plazo. El informe es muy extenso, con lo cual haré simplemente algunas notas, porque se puede acceder al informe en la web, con lo cual quiero destacar algunas cuestiones nada más. Bien, ¿cómo fue la metodología? La metodología… Usamos la metodología 360 con encuestas, entrevistas y talleres. Y esto lo hicimos en familias y personas usuarias, en profesionales, en personas que dirigían o coordinaban organizaciones, tanto del sector como las residencias, y también con personas gestoras de políticas. Y hicimos un taller y entrevistas con profesionales, enfermeras, trabajadores sociales, etc. Con lo cual teníamos una visión bastante completa de todo el sistema, desde el punto de vista de la emergencia, la gestión y el impacto de la crisis. Ah, este no es el PowerPoint, no importa. Tengo otro más pequeñito. No importa, no importa. Quería… Bueno, el punto central es… En la metodología lo que sí hicimos fue abordar unos temas, que era cómo fue la gestión de la crisis, es decir, la toma de decisiones en el momento de la crisis. Sobre todo, cuál fue la capacidad de adaptación del sistema y cuál fue la respuesta del sistema durante la crisis. Y esto es la primera ola, básicamente. ¿Y cuáles fueron los impactos? Y algunas lecciones aprendidas. Desde el punto de vista de los resultados de la crisis, lo que identificamos fue un problema de capacidad de adaptación, de anticipación. Bueno, eso le pasó a toda la sociedad. En general, nadie pudo anticipar el impacto y la envergadura de la crisis. Eso no debe solamente atribuirse a las políticas sociales. Ni a las públicas. En general, todo el mundo no pudo anticipar la crisis. Pero sí es verdad que los actores identifican un límite en el liderazgo sanitario. Es decir, el sector sanitario no lideró correctamente la crisis, esto es lo que dicen los agentes entrevistados, a diferencia del sector social que tuvo que hacerse cargo de un montón de procesos. Ahora sí, hay una alta capacidad de reacción del sistema en términos de dar respuesta más o menos como se podía y con un conjunto de recursos que estaban disponibles para efectivamente atender el tema de la crisis. Entre otras cuestiones, había problemas de escaso material de protección disponible, incluso hablo de la primera hora, insisto, un inadecuado sistema de comunicación en torno a cuáles eran los principales protocolos de atención. Sanidad tenía uno, políticas de asociación tenía otro, el Estado tenía uno, había muchos protocolos que debían ser gestionados por las propias residencias y que tenían que, estas mismas, interpretar esos protocolos. Por lo cual no había un único protocolo, un mecanismo para seguir. Y además cambiaban sistemáticamente, de una semana a otra cambiaban los protocolos. Con lo cual eso fue bastante caótico en algún punto en el principio para la gestión de la crisis. Hay un problema central en el sistema que se vio efectivamente identificado con el tema de la crisis que fue reforzar el personal sanitario. Este es un punto importante, no había enfermeras, no había médicos y además los médicos y enfermeras eran capturados, para decirlo de alguna manera, por Osakiretza. Y por tanto, el sector social se encontró un poco desprotegido de este tipo de personal que era clave en el sistema, en la gestión de la crisis, por lo menos en la parte sanitaria. Y luego efectivamente había, como todos sabemos, las residencias funcionan en general con mucho voluntariado detrás y el voluntariado no podía entrar a la residencia porque por supuesto había bloqueo. Entonces, por tanto, se acusaba mucho más el problema de la falta de personal y falta de apoyo. Hay un tema interesante que emerge del estudio que tiene que ver con los límites del conocimiento. Yo quiero hacer un comentario sobre esto. Es verdad que entre las residencias, como había tanto al principio, había un poco de caos, se preguntaban unas a otras, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo divides el sector? ¿Cómo sectorizas el espacio? ¿Qué protocolo identificas? En fin, ese proceso se generó, fue muy intenso, fue muy interesante, porque se produjo un fenómeno de distribución de conocimiento. Que luego se quebró. Esto fue al principio, la desesperación, todo el mundo se llamaba, pero luego, ahora voy a hacer un comentario sobre este punto, pero bueno, ese es el punto importante que quisiera destacar. Esto no pasa. Algunos impactos. Bueno, impacto económico, es evidente que hubo un impacto económico en la crisis, no solamente en las residencias, no solamente en el sector de atención, salud, etc. Un impacto económico global, ¿no? No quiero detenerme en ello. En este punto, sí, hay un impacto emocional muy fuerte de la crisis. No solamente en los trabajadores, sino también, sobre todo, en las personas usuarias, y en particular en las personas mayores. Ha habido una situación, en la que luego quiero volver sobre ese punto, que tiene que ver con cómo se ha gestionado la cuestión emocional en la medida de la crisis. Ese es un punto importante. Ha producido muchos efectos negativos que aún hoy perduran. El aislamiento de las personas mayores, el aislamiento de las familias, el aislamiento físico, el aislamiento de las familias, la falta de conexión con las familias en la vida cotidiana, el 40, un poco más, casi el 50%, podemos decir, de las personas mayores, tiene problemas de, digamos, de cognitivos, con distintos grados, ¿no? Con lo cual tampoco entendían el problema. No entendían por qué había que tomar este tipo de medidas. Con lo cual había una gestión ahí con las personas que tienen principios de demencia, Alzheimer, etcétera, que no era tan fácil explicarles que hay una crisis global, que hay un virus, etcétera. Eso no funciona. Y por tanto ahí hubo una situación bastante compleja de gestionar por parte del personal de las residencias en particular. Y es evidente que lo que el sistema viene a, la crisis viene a mencionar, digamos, con fuerza es, hay un problema en el modelo de atención, hay un problema en el modelo de cuidado. Esto ya se venía advirtiendo, ya se venía destacando, pero la crisis acelera este proceso y da nota de que efectivamente hay que repensar el modelo de cuidado. ¿Me puedes pasar? Hay un impacto, antes, hay un impacto organizacional a nivel de cómo se gestionan las residencias en particular y también cómo se gestionan las políticas sociales. Este es un tema importante que la crisis ha mostrado como un límite, digamos. Hay un impacto tecnológico, podemos decir, positivo en algún sentido, en algún sentido es positivo porque se introducen de manera masiva las tecnologías, sobre todo las tecnologías de comunicación, que permiten un uso a las personas mayores, sobre todo, y a las residencias, utilizar de manera mucho más abundante las tecnologías, y este es un punto importante porque ya vino para quedarse, en algún sentido. Y luego, efectivamente, hay un impacto en las políticas, es decir, la relación entre las instituciones del ámbito de salud con las sociales y los propios ayuntamientos, con los distintos niveles que tenemos, en Euskadi sobre todo, este problema de distintos niveles de gestión y de competencias en la gestión sociosanitaria, que recién lo mencionaba Lucía, y también la gestión a nivel horizontal. Hay un impacto en las políticas que implica, digamos, o en todo caso llama a repensar buena parte de las políticas sociales. Entonces, quiero hacer un comentario antes de las recomendaciones. Esta es una interpretación personal sobre la crisis. Yo creo que en la crisis hubo muchas asimetrías. Una asimetría fundamental fue la de conocimiento, entre el conocimiento experto y el conocimiento experiencial. Es decir, la crisis estuvo gobernada por el conocimiento experto, sobre todo epidemiológico, también un poco tecnológico, en detrimento de otro tipo de conocimiento que no se rescata en el sistema, que es el conocimiento de los usuarios. Y las personas usuarias tienen un conocimiento experto del uso de la residencia y su funcionamiento que no ha sido tomado en cuenta al momento de gestionar la crisis. Con lo cual, hay una asimetría muy importante en términos de la asimetría de conocimiento, digamos, el predominio del conocimiento experto sobre el conocimiento experiencial. Esto tiene muchas consecuencias desde mi punto de vista. Hay otro tema que tiene que ver con la asimetría de conocimiento desde el punto de vista de la información. Para la toma de decisiones, en un momento de agilidad en la toma de decisiones por parte del sector público, no tiene información relevante de lo que está sucediendo. Y hay una asimetría en términos de gestión de la información, pero también de la gestión del conocimiento de lo que sucede en el sistema. También hay otra asimetría ahí en ese punto, entre las políticas y las organizaciones. Y hay otro tema que creo que es importante, tiene que ver con cómo funciona el conocimiento horizontal entre las propias organizaciones, cómo se conectan unas a otras. Es decir, la red horizontal tiene más fuerza que la red vertical, digamos. La red horizontal funcionó bastante bien en el momento crítico, pero hay un llamado muy fuerte a crear nuevas redes de conocimiento entre el sector para intercambiar buenas prácticas, para transferir innovaciones, para crear nuevos procesos que tienen que ver con la innovación social, la innovación tecnológica, etc. Con lo cual ahí también hay un problema de asimetría de conocimiento. Hay organizaciones que son más innovadoras y otras menos, unas generan más conocimiento y no hay demasiada transferencia en este proceso. Con lo cual yo creo que si la crisis, si uno la mira quitando lo que ya sabemos de todo el mundo a esta altura, ¿no? Sobre los impactos, impactos sociosanitarios, etc., habría que pensar el problema de la crisis también como un impacto de conocimiento. Yo creo que ese es un punto que se destaca poco en los análisis de la crisis y creo que sería interesante discutir todo ese tema, porque ese tema tiene que ver con un tema que vamos a sugerir ahora sobre recomendaciones, sobre cómo evaluar el sistema. Entonces, en el informe se hacen muchas recomendaciones, pero voy a descartar algunas. Lo que ya sabemos, la gobernanza multinivel, de hecho es un problema en el cual deberíamos efectivamente poner en marcha nuevos instrumentos de gobernanza. De hecho, ya se están poniendo, por lo menos en Guipúzcoa, nuevos modelos de gobernanza se están poniendo ya en la práctica. Hay un think tank que está discutiendo cuestiones, hay un modelo de evaluación basado en la captura del conocimiento de los usuarios que ya también está funcionando. Y hay varios niveles de consulta y sistemático acuerdo entre gobierno y organizaciones que está tratando de recuperar el problema de la gobernanza. Luego, lo que yo llamaría la monitorización inteligente tiene que ver con no solamente un monitor de la COVID que dice, bueno, ahora está bastante aceitado ese proceso, en aquel momento no lo estaba, en términos de cantidad de contagios y cómo funciona esto. Pero bueno, hay que mejorar el sistema de información. El sistema de comunicación, hay una comunicación bastante, si uno mira cuál fue el control, entre comillas, de la comunicación por parte de las organizaciones y gobierno, organizaciones, organizaciones y familiares, familiares y gobierno, es decir, todo el sistema y además la prensa en el proceso, fue bastante mal gobernado el proceso de comunicación. En general, desde el punto de vista, la crisis tuvo muchos impactos negativos, por ejemplo, hubo una demonización de las residencias por parte de la prensa escrita y, digamos, de la prensa, sin tener todos los datos correctos y además en muchos casos no era cierto. Es decir, tomaban un caso como si fuese la muestra del tomo. Entonces, es un punto importante cómo se comunica la crisis. Hay una recomendación muy fuerte que es diversificar la cartera de servicios y esto tiene que ver básicamente con fortalecer lo que ya todos sabemos y se comentó recién, fortalecer sobre todo la atención en domicilio pero también diversificar y mejorar el tema que tiene que ver con cuáles son los servicios que prestan las propias residencias. Este es un punto interesante. Hay una cuestión que, una fuerte recomendación sobre crear nuevos modelos de gestión de las emociones en las propias residencias porque no solamente las personas trabajadoras también los gestores, directores y directoras de las residencias también han estado sometidos a mucho estrés y las propias personas usuarias, las familias y las personas mayores. Hay que lanzar un modelo de gestión de las emociones porque ahí sí que hay mucho por trabajar. Y la cuestión del código de ética. Este es un tema, un código, la discusión sobre nuevos códigos de ética sobre el tema de la crisis es un tema importante porque, como yo decía, se prevaleció el conocimiento experto que indicó un conjunto de recomendaciones sin atender al conocimiento de las propias personas usuarias y ahí sí hubo una tensión bastante fuerte y difícil de resolver entre lo que es el principio de precaución y los derechos, digamos. el derecho a la movilidad, el derecho a salir, el derecho a comunicarse, muchos derechos quedan violados, entre comillas, sobre el principio de precaución. Y entonces, la tensión entre el principio de precaución y derechos no es un tema fácil de resolver pero que implica así una gestión, una ética de cuidado. Que esto sí que hay una fuerte recomendación de impulsar este tipo de revisar estos códigos. No voy a explicar cuál, bueno, por último hay un tema que, bueno, casi la última, hay un tema que tiene que ver con el, pasa a la anterior, hay un tema que tiene que ver básicamente con el capital humano estratégico. El tema del capital humano tiene que ver, bueno, se vio por el tema de las enfermeras y enfermeros, pero enfermeras y enfermeros es un tema que es global, que es mundial, que no es simplemente en Euskadi, ese es un tema global, de hecho, durante la crisis Inglaterra daba visas prácticamente automáticas a enfermeros y enfermeras que hablaran en inglés y que fueran de cualquier lugar del mundo, ¿no? Con lo cual, la guerra por la enfermería en el mundo es un tema interesante a discutir y es un problema. Pero no solamente se trata de enfermeros y enfermeras y de médicos, sino también se trata de otro tipo de perfiles que se vinculan al cuidado y que deberían ser pensados en términos de qué modelo queremos en el futuro. Quizás el modelo más sanitario no es el que nos interese más y por tanto, entonces, en ese horizonte quizás otros perfiles interesan. Por tanto, el problema estratégico está en saber qué modelo queremos para el futuro y fortalecer y dignificar el sector en esa línea. está bastante dicho y es difícil de resolver, pero hay toda una cuestión sobre impulsar modelos más vinculados a la personalización. Modelos ACP u otros que se están discutiendo bastante en este momento, pero que tiene que ver con cómo personalizar los servicios y cómo personalizar la atención. Hay un tema que hay que discutir, que es el tema del futuro de las residencias. ¿Cuál será el futuro de las residencias? Aquí tenemos muchos enfoques más tecnológicas, más especializadas en el sector sanitario o en fin, niveles de especialización, más tecnología o modelos más ecosistémicos. La residencia como un ecosistema local que se vincula también con el domicilio, centros de día, etcétera, como una especie de red. Entonces, aquí hay una discusión en el futuro que es una discusión del presente, pero que deberíamos discutir del futuro de las residencias. Y por último, ya para terminar, con eso termino, hay un tema con el voluntariado. Es decir, el voluntariado funciona bastante en las residencias de manera opaca, invisible y no tenemos en el sistema un buen sistema de cómo capturar el voluntariado, cómo estimularlo, cómo protegerlo, etcétera. Acá hay un tema importante para discutir cómo sentir el voluntariado en el propio modelo de cuidados. Y por último, nosotros proponemos la creación de una agencia de evaluación de los cuidados. Esta agencia no debería ser una agencia basada solamente en el conocimiento experto, sino sobre todo una agencia que funcione en red, que logre capturar conocimiento y perspectiva de las propias personas usuarias y del resto del sistema. Es decir, más bien como nodos de evaluación que como una agencia de evaluación. El conocimiento experto tiene tendencia a capturar la política y la política se deja capturar por el conocimiento experto porque hay un mecanismo en el cual dicen, bueno, lo dicen los expertos, esto sí yo lo hago. Hay un tema ahí, hay un tema de el conocimiento de capturar la política y la política se deja capturar por el conocimiento experto. Aquí, la propuesta que se está discutiendo con algún nivel de interés es discutir efectivamente si el modelo debe ser amplio en un sistema distribuido del conocimiento en donde el conocimiento experto sea un nodo más de ese conocimiento de evaluación y donde se incluyan a las familias, a las personas usuarias, gestores de política, es decir, el nodo debe ser mucho más amplio porque lo que importa en el sistema es mucho más amplio y que el conocimiento experto no debería solamente ser el único que tenga el privilegio de decir qué es lo que sucede en el sistema. Entonces, por tanto, la idea de la agencia de evaluación de cuidados se basa sobre un modelo de gestión en red de la evaluación de proceso evaluativo, digamos. Estas son, de algunas maneras, las recomendaciones, hay otras más y etcétera, pero que yo quería destacar porque tienen que ver con esta idea de pensar el futuro, pensar cómo se estructura el problema de conocimiento en el sistema, pensar cuál es el capital humano estratégico que necesita el sistema y pasar nota de los impactos. Hay impacto económico, hay impacto en las organizaciones, hay un impacto en el modelo de cuidados. Es decir, el modelo de cuidados debe ser repensado, pero no solamente repensado desde el punto de vista de los expertos sino también desde el punto de vista de las usuarias, personas usuarias. Y también desde el punto de vista de los gestores de políticas porque hay ideas que tienen las personas usuarias que son impracticables desde el punto de vista de la política con lo cual no se puede desconocer uno y otro. Estamos obligados a entendernos en algún punto. Y por tanto, básicamente y rápidamente serán las notas que sacamos de aquel informe que está disponible en la web para quien quiera ampliar toda esta discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta presentación y estas recomendaciones que seguro que después tendremos preguntas. Enseguida vamos a la próxima presentación y después daremos paso a las preguntas. Por favor, por las personas que están en Zoom, y no dudéis en poner las preguntas en el chat que están recogidas y después ya trasladadas a los ponentes de la mesa. Vale. Bien. Bonjour, Madame Gato. Merci de estar con nosotros. Voilà. Je vais vous présenter una pequeña minute y les voy a dejar la palabra para presentar el programa Monalisa. Alors, Madame Marie-Hélène Gato es chargée de mission al Consejo departamental de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc, c'est une instance consultative traitant des questions de l'autonomie pour les personnes âgées et handicapées et de l'aide aux proches aidants. Chargée, donc, Madame Gato est chargée de la lutte contre l'isolement des personnes âgées et donc, elle fait partie de l'équipe Bien Vieillir de la direction de l'autonomie donc, qui est composée de la chargée de mission conférence des financeurs donc, les conférences des financeurs ce sont des actions de prévention envers les personnes âgées et donc, de vous-même. Madame Gato va nous présenter la démarche Monalisa donc, contre, enfin, en tout cas qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. C'est à vous, Madame Gato, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour votre invitation et je suis ravie aujourd'hui donc, de vous présenter la démarche Monalisa je vais partager mon écran est-ce que vous voyez bien ? Oui, on voit bien. Alors, je vais le mettre voilà donc, alors, la démarche Monalisa Monalisa veut dire mobilisation nationale contre l'isolement des âgés donc, c'est une démarche qui a été initiée en 2014 par le ministre délégué aux personnes âgées et à l'autonomie l'objectif est de travailler ensemble pour lutter contre l'isolement des âgés donc, comment faire ? Donc, l'objectif était de réunir les élus les professionnels de santé les partenaires institutionnels et associatifs médico-sociaux les citoyens pour agir ensemble donc en proximité c'est ça l'intérêt de cette démarche c'est de travailler en proximité donc dans les quartiers des villes dans les villages ou dans les villes moyennes donc, repérer les personnages isolés puisque ça c'est un sujet très préoccupant renforcer le mariage territorial de façon à ce qu'il y ait une équité au niveau des propositions de lutte contre l'isolement développer les actions donc de lutte contre l'isolement et soutenir l'engagement citoyen donc comment avons-nous fait pour mettre en place cette démarche sur le département nous avons souhaité travailler en proximité donc sept groupes de coopération monalysa ont été constitués sur le département donc le département est segmenté en plusieurs territoires qui sont donc là représentés par les SDSEI qui sont les services départementaux des solidarités et de l'insertion donc il y en a sept sur le département d'où les sept groupes de coopération qui ont été mis en place donc ces groupes ont été constitués de partenaires locaux alors parmi les partenaires locaux il y avait des élus il y avait des partenaires institutionnels associatifs des professionnels de santé des professionnels médico-sociaux et c'est ça l'intérêt de ce travail donc c'est travailler ensemble avec différents acteurs de territoire donc sept groupes différents mais l'intérêt c'est que était que ces sept groupes travaillent sur les mêmes axes de travail donc nous avons défini des axes de travail qui sont les axes suivants et je reviendrai dans le détail donc l'état des lieux de l'existant le repérage du public cible le citoyen bénévole la communication et les actions l'état des lieux alors pourquoi un état des lieux de l'existant lorsque nous avions fait les réunions de présentation avant de mettre en place ces groupes de travail nous entendions toujours les mêmes choses nous ne connaissons pas bien les partenaires de territoire nous savons qu'il y a tel ou tel partenaire mais sans savoir exactement quelles sont ses missions donc nous avons élaboré un questionnaire numérique qui a permis donc aux partenaires de donner des informations basiques leur identité la cible le public cible la zone géographique d'intervention et les missions ensuite nous avons travaillé sur le repérage du public comment repérer qui repère ça c'est la grande question et une fois que le public est repéré à qui s'adresser donc qui repère alors les acteurs que j'ai énumérés tout à l'heure institutionnels associatifs et autres savent faire puisque ce sont des professionnels mais parmi ces repéreurs entre guillemets il y a également les citoyens qui sont les citoyens donc les citoyens ce sont les voisins ce sont toutes les personnes qui gravitent autour en proximité autour de la personne âgée ce sont les commerçants ce sont toutes ces personnes qui peuvent remarquer des choses donc ces citoyens ont un rôle très important donc une fois que le repérage est fait à qui s'adresser donc il y a eu débat sur la question et finalement les groupes ont décidé qu'il était important que la personne qui serait le référent isolement serait un travailleur social parce que ce travailleur social elle avait la compétence pour faire une évaluation globale de la situation puisque chacun sait que l'isolement a des facteurs multifactoriels les causes de l'isolement sont multifactoriels pardon et donc il aurait la compétence de le faire si l'isolement est dû à un problème de santé il pourrait orienter vers des professionnels de santé si c'est un problème social ou autre il pourra le faire donc l'avis a été unanime pour que ce soit un travailleur social donc ce travailleur social est identifié soit dans les SDSEI donc dans les services départementaux ou peut être aussi identifié dans les CCAS qui sont les centres d'action sociale des mairies ou d'une mairie unique ou intercommunale puisqu'ils en ont aussi la compétence le citoyen bénévole alors ce citoyen dont je vous ai parlé tout à l'heure peut devenir bénévole donc il faut avant lui expliquer quelle est la démarche Mona Lisa donc il faut le sensibiliser au repérage il faut l'inviter à s'engager en devenant bénévole tout en sachant que le bénévolat peut être un engagement long mais aussi court et très ponctuel l'accompagner dans la réalisation des projets qu'il peut mettre en place le former les formations sont importantes ça fait partie de la valorisation et développer des équipes citoyennes c'est-à-dire développer de bénévoles qui vont construire ensemble et proposer ensemble des actions de lutte contre l'isolement la communication donc par les outils de communication habituels radio presse réseaux sociaux mais aussi c'est important d'aller vers d'aller vers les gens d'aller vers de ce public citoyen qui peut devenir bénévole en organisant des réunions publics au sein donc de la cité organiser des événements dédiés à l'événement type colloque mais adapté et rencontrer des partenaires rencontrer des partenaires c'est aussi aller dans les assemblées générales d'associations par exemple de façon à toucher un maximum de personnes développer des actions de territoire donc en tenant compte des besoins et j'ai envie de dire des envies de la personne âgée aussi puisque parfois les besoins identifiés par les partenaires locaux ne sont pas forcément en phase avec les envies des personnes âgées en réunissant les savoir-faire des acteurs puisque c'est ça l'intérêt de Mona Lisa et en mutualisant les moyens humains et matériels c'est-à-dire en regroupant des équipes de bénévoles en travaillant ensemble pour être beaucoup plus efficaces donc vous l'aurez compris l'intérêt de Mona Lisa c'est recenser les besoins des actions coordonner les actions pour assurer la complémentarité et coordonner des actions ça évite qu'il y ait plusieurs actions identiques sur un même territoire animer la mobilisation et sa promotion mutualiser les ressources et les appuis aux équipes et ça c'est important puisque travailler ensemble et chacun sait que dix cerveaux qui réfléchissent ensemble valent mieux qu'un cerveau donc les idées sont plus larges et les solutions aussi sont plus larges définir un ou des projets d'équipe élaborer collectivement et ça c'est important favoriser l'émergence de nouvelles actions pour un meilleur maillage territorial ça aussi c'est important puisqu'en milieu rural il peut y avoir moins d'actions et des besoins identiques qu'en milieu urbain accompagner le lancement des équipes citoyennes et ça c'est important alors ce que je veux vous préciser aussi c'est que ces bénévoles qui vont être ces citoyens qui vont devenir bénévoles et peut-être équipes citoyennes sont rattachés à des associations bien sûr elles ne travaillent pas en électron libre puisqu'il y a besoin d'un cadre il y a besoin de base il y a besoin d'accompagnement proposer des formations aux bénévoles ça c'est très important pour connaître les fondamentaux du bénévolat pour savoir où s'arrêtent les limites du bénévolat ça c'est extrêmement important donc des bénévoles nous en mettons en place sur les axes dont je viens de vous parler et également sur l'écoute téléphonique puisque pendant la crise Covid nous nous sommes étant donné que les actions collectives étaient stoppées et également les actions individuelles toutes ces associations ont proposé des appels téléphoniques ce que vous avez certainement fait aussi ont appelé les personnes pour rompre l'isolement c'était une des solutions qui a été mise en place en situation de crise et analyser collectivement les actions il est bien évident qu'une action doit être analysée pour voir si elle est efficace modifiée reportée améliorée ou annulée voilà j'en ai terminé n'hésitez pas à me poser des questions et je vous remercie merci madame Gatot alors nous avons une question de Anne Osses de Soumar qui nous demande comment comment se mettons en contact avec avec les personnes avec les personnes concernées et une fois qu'elles sont identifiées comment faire pour qu'elles ne se sentent pas alors elles y attaquées ou elles ne se sentent pas disons la ciblée on va dire alors c'est une très bonne question je vous remercie donc alors comment les identifier alors effectivement ce sont soit les professionnels de territoire qui vont les identifier qui vont proposer des solutions ou alors alors là je vais je vais m'arrêter davantage sur le citoyen donc le voisin pour vous donner un exemple le voisin qui va identifier une personne isolée il va prendre contact un lien va s'établir et il va identifier une problématique alors je vais continuer dans l'exemple imaginons que cette personne lui dise qu'elle n'a pas mangé parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter à manger donc là le citoyen pourra interpeller le référent isolement sauf que pour interpeller ce référent isolement il faudra qu'il ait l'accord de la personne âgée de façon à ne pas être intrusif et à respecter donc l'intégrité de cette personne donc dans le meilleur des cas si la personne accepte que le lien soit fait avec le référent isolement il n'y a pas de problème par contre si elle refuse ce citoyen pourra contacter le référent isolement pour lui parler anonymement de cette personne et pour et là le référent isolement pourra lui donner des outils pour arriver à convaincre la personne âgée donc ça c'est une possibilité dans deuxième hypothèse si vraiment le référent isolement identifie un problème qui peut mettre en danger la personne âgée dans ce cas là il mettra en place d'autres procédures qui permettront d'interpeller la personne âgée directement alors si je reprends l'exemple de la personne qui n'a rien à manger il est évident que le référent isolement va intervenir autrement que de donner des conseils aux citoyens pour arriver à convaincre la personne âgée très bien merci beaucoup je crois qu'il y a une autre question pour vous également madame Gâteau alors comment se réalise de Maite et Sancho comment se réalise la coordination entre les services municipales professionnels et les ONG les associations alors justement c'est là l'intérêt de Mona Lisa lorsque nous avons mis en place nous avons convié toutes les associations et les institutionnels les différents partenaires de territoire élus compris parce que ça c'est important et donc suite à ça il y a ces groupes qui se sont dégagés pour les autres personnes nous les informons que cette démarche Mona Lisa existe lorsqu'il y a des actions qui sont mises en place sur le territoire nous les informons donc il y a un gros travail de communication qui se fait après cette démarche c'est quelque chose d'assez nouveau donc c'est sûr qu'au départ ça n'a pas été simple de faire travailler ensemble les différents protagonistes d'un territoire associations professionnels élus c'est vrai que la démarche était complètement nouvelle et je ne vous cache pas qu'au début il y a eu quelques paréticences mais étonnement au fur et à mesure des travaux chacun en restant à sa place s'est rendu compte de l'importance qu'avaient les uns et les autres sur un territoire pour venir en aide à la personne âgée et à partir du moment où chaque personne a bien compris le rôle de chacun le lien s'est fait les contacts se font beaucoup plus facilement maintenant et ça mais c'est un travail de longue haleine c'est quelque chose qui prend du temps qui prend du temps puisque c'est une façon de travailler nouvelle et c'est là que l'on se rend compte de l'importance du travail de cette transversalité c'est vrai que nous pouvons tous remarquer monsieur Castro l'a évoqué tout à l'heure que chacun travaille sur son domaine d'activité sur ses missions il n'y a pas forcément alors je caricature un peu parce que bien sûr heureusement les gens travaillent mais par rapport à certaines problématiques c'est beaucoup plus éclaté et l'intérêt de Mona Lisa c'est justement de rassembler les gens et ça prend ça fonctionne merci beaucoup un vrai travail en réseau comme l'a illustré Javier Castro au final de sa présentation ce que je vais faire je vous propose de continuer avec les deux autres présentations et on reprendra le fil des questions merci bien bien vamos a pasar les próximes deux présentations ici en formation en formation es experta en gestion de services sociales de atención primaria un master en coaching con propagación neurolingüística y a nivel de experiencia se destaca pilotó un proyecto que se llama ERSISI un proyecto europeo de interacción de servicios sociales y servicios de empleo llamado ERSISI y fue jefa de un servicio social de base en el ayuntamiento de Corella en Navarra con una larga trayectoria me parece ¿verdad? bueno muchas gracias todo suyo gracias muchas gracias por la invitación a la organización bueno yo vengo a presentar el proyecto de atención integrada social y sanitaria que ahora mismo estamos desarrollando en el distrito de Tafalla en Navarra se digamos que el distrito es un conjunto de zonas básicas específicamente la de Tafalla la componen cinco zonas básicas y este proyecto de atención integrada social y sanitaria se basa va dirigido principalmente a personas que tienen necesidades sanitarias y que a la vez se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y a lo largo de la vida por los procesos vitales o porque de una manera sobrevenida se encuentran ante la necesidad de unos cuidados sociales y sanitarios el objetivo principal de este proyecto es atender a estas personas que se encuentran en esta situación asistir que recuperen esa capacidad funcional perdida por esa situación en la que en la que se han encontrado social y sanitaria que se da a la vez en los casos en los que estamos atendiendo y que recuperen esa autonomía y esa funcionalidad perdida además de prevenir ingresos residenciales tempranos vamos a decir ingresos hospitalarios o incluso reingresos hospitalarios este es un modelo de atención en el que conjugan servicios sociales y servicios sanitarios en el que se vertebran distintos recursos y servicios con objetivos compartidos la base fundamental donde pivota este proyecto es en la atención primaria y cuando digo la atención primaria me estoy refiriendo a las zonas básicas a los territorios a los centros de salud y a los servicios sociales de base es decir concretamente lo que se hace es crear unos equipos crear equipos de trabajo operativos en la zona que están compuestos por una trabajadora social del servicio social de base por una trabajadora social del centro de salud y una enfermera de la zona básica estos equipos operativos en el marco de la atención integrada centrada en la persona de la que estamos hablando y hacen un trabajo un trabajo conjunto un trabajo de coordinación un trabajo integrado en la gestión de estos casos de estas personas que se encuentran en esta situación con necesidades sociales y sanitarias en un momento dado sobrevenido y contando con los recursos que dispone la comunidad a la vez y paralelamente se crean estos equipos se componen ya están lo único que hacemos es no estamos inventando nada nuevo sino que estamos recuperando las buenas prácticas de muchos sitios y lo que estamos haciendo es estandarizar y lo que estamos haciendo es homogenizar para todo el territorio en este momento lo estamos haciendo en Tafaya luego os explico un poco más adelante además como os decía no solamente estamos componiendo estos equipos de trabajo integrado sociales y sanitarios sino que también en las áreas se crean un equipo de coordinación sociosanitaria compuesto por una trabajadora social del departamento de salud y una enfermera del departamento o sea al revés una trabajadora social del departamento de derechos sociales y una enfermera del departamento de salud y estas dos personas trabajan en pareja trabajan conjuntamente para apoyar y reforzar en las zonas básicas este trabajo que se genera entre los equipos operativos de la zona básica con las personas y sus familias además y cuando en los casos o en las personas o en las familias estas situaciones sanitarias y sociales se vuelven más complejas por la situación de exclusión que se puede encontrar la persona en un momento determinado o por la complejidad de la situación sanitaria esta pareja que trabaja desde el área lo que hace es una gestión de caso una gestión de caso de una manera más intensiva y además reforzada por la generación de unos recursos unos recursos residenciales de estancias residenciales de atención residencial unos recursos de estancia diurna y unos recursos de soporte domiciliario este 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 recurso de soporte domiciliario tiene una especial característica los demás las voy a decir ahora pero este tiene una especial característica y es que trabajan o se trabaja en el domicilio de las personas para las personas a las que tiene que atender desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días de la semana incluidos los festivos trabaja para no solamente las recuperadas apoyar o esta convalecencia de esta persona que se encuentra en la situación antes descrita para sus actividades de la vida diaria sino que también hay una terapeuta ocupacional que lo que trabaja es en esta recuperación funcional y esa recuperación de esta pérdida de limitación o esta pérdida de autonomía mejor dicho que se ha producido en esa circunstancia en ese momento determinado estos recursos que acabo de mencionar las características que tienen es que son recursos de carácter sociosanitario son recursos temporales algunos son de un mes otros son de hasta tres meses son recursos combinables se pueden combinar distintos recursos la atención diaria de la atención en los centros de día con el equipo de soporte domiciliario se pueden combinar y además pueden ser progresivos dependiendo de la situación y de las circunstancias de la persona y de su familia y de lo que ella elige y quiere porque como os he dicho el modelo está basado en la atención centrada en la persona y la persona está en el medio y ella elige también como quiere ser cuidada y como quiere ser tratada otra de las características que tienen estos recursos es que son especializados en tanto que hay una atención intensiva de fisioterapia y de terapia ocupacional para la recuperación de la que estamos hablando y se articulan de una manera rápida la exigencia es que en 24-48 horas se dé respuesta ya a este cuando se deriva el caso que puede ser derivado desde el equipo de las zonas básicas como también puede ser derivado a nivel de un alta hospitalaria se activen en 24-48 horas y un elemento importante para las personas y las familias que se atienden es que no tienen copago son son sin copago estos recursos este es el proyecto que estamos trabajando que estamos trabajando en Tafalla que lo llevamos trabajando el gobierno de Navarra lleva trabajando en él desde desde el año 18 y estamos viendo para bueno ir terminando la exposición estamos viendo que que está teniendo muy buenos resultados así nos lo están diciendo las personas y las familias a las que estamos atendiendo además las personas trabajadoras el personal que trabaja en las zonas básicas estamos satisfechos de poder relacionarse de esta manera conjuntamente a nivel social y a nivel y a nivel sanitario desde desde esa atención desde esa atención primaria y el gobierno de Navarra a principios de año en un acuerdo de gobierno como gobierno decidió extender este modelo que se hace en el distrito de Tafalla a otras áreas de Navarra en concreto en este momento yo este es un gran momento para mí yo lo estoy viviendo así con mucha ilusión porque vemos los resultados y vemos las posibilidades que tiene de trabajo y se lo estamos extendiendo ahora para el área de Tudela unos 95.000 habitantes y para el área de Estella que es un área de 64.000 habitantes con características diversas porque este área de Estella es una zona dispersa de poblaciones muy pequeñitas de pueblos y lo hemos vamos a estamos presentándolo esta semana lo hemos presentado en estas dos áreas para empezar a trabajar a nivel de zona básica y a nivel de área yo creo yo soy optimista estoy viendo los resultados estoy oyendo lo que nos están diciendo las personas y las trabajadoras las compañeras creo que la línea del trabajo integrado y del trabajo compartido y del trabajo conjunto a nivel social y sanitario desde los territorios desde las zonas básicas desde los pueblos desde lo local es una buena línea de trabajo porque es donde vivimos las personas es donde además queremos seguir viviendo y queremos seguir viviendo con la mayor autonomía posible y con la mayor calidad de vida posible este es el proyecto muchas gracias muchísimas gracias María Jesús entonces vamos a pasar la palabra a Nerea Manterola yo voy a pasar en francés Nerea va hacer su presentación en francés Nerea Manterola es responsable de las relaciones institucionales a Cacer Residencial Betaram a Irún y a Fontahabi il s'avère que il s'avère que Nerea et toute l'équipe de Cacer Residencial sont très actives sur les projets transfrontaliers et donc dans ce cadre là c'est vrai qu'on voulait un petit peu mettre en relief leur expérience notamment Nerea Manterola a participé très activement sur le projet Grand Âge Cap Métier qui était une vidéo pensée pour l'attractivité des métiers auprès des jeunes notamment formation pour l'accès et promouvoir l'accès aux formations des jeunes dans l'appétence au métier du Grand Âge et elle a été très active également dans les groupes de travail de qualité de vie des personnes âgées dans le projet Charea et j'en passe donc c'est une belle expérience transfrontalière en tout cas qu'elle va venir nous présenter aujourd'hui sur le programme transfrontalier entre le Conseil départemental et Kasser Residencial C'est à toi Merci d'avoir regardé Entonces, nuestra experiencia en francés entaliere a Casar Ciencial Gipuscoa. Me demanda de pacienter. 30 segundos. Y en plus, yo no tengo que 8 minutos, me parece. ¿No? 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 No, no? No, 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 no. Muy bien, Miechka. Bueno, simplemente, vamos a presentar nuestra experiencia en francés entaliere a Casar Ciencial Gipuscoa, que es un grupo de asurances Casar. Nos somos una entreprise con la presencia en charge a la dependencia y global. Je ne sais pas, par contre, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas où est-ce que je dois appuyer. Merci. Gracias. En Pays Basque Sud, nous avons 5 établissements, 2 en Biscay, 1 en Araba et 2 en Guipuscois. Celui de Guipuscois, conventionné avec la députation interne de Guipuscois, évidemment, mais à la fois transfrontalier, puisque nous sommes aujourd'hui conventionnés également avec le département des Pyrénées-Atlantiques. Un des établissements se trouve à Ombaribia, c'est qu'à Servetarram, et celui d'Anaka, qui se trouve à Iroun, avec là aussi une prise en charge globale de tous les services que nous proposons au sein de l'entreprise. Donc, comme je vous disais, nous sommes aujourd'hui conventionnés avec le département des Pyrénées-Atlantiques à l'issue d'une rencontre institutionnelle qui avait eu lieu en 2012 lors d'un colloque sur la maladie d'Alzheimer, où plusieurs institutions s'étaient rencontrées et avaient fait des constats communs, je dirais. Donc, principalement, qu'il y avait une pénurie de places en accueil de jour sur le secteur d'Andaï à Saint-Jean-de-Luz, côté Iparaldé, et qu'en revanche, dans notre structure Casser-Siense-Albetram, qui avait été construite cette même année, qu'il y avait la possibilité de pouvoir répondre à cette demande-là, puisque nous avions des places disponibles. Et donc, finalement, évidemment, il y avait la possibilité d'établir une démarche et une coopération transfrontalière dans le domaine médico-social. Suite à plusieurs réunions, donc, c'est en 2015 que la signature a eu lieu entre le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et Casser-Residentiel, avec l'accord de la députation forale de Guipous-Couin, dont l'objectif de cette convention, qui a été de permettre aux résidents d'Iparaldé de pouvoir bénéficier d'un accueil de jour ou d'une solution d'accueil de jour et ou d'hébergement temporaire à proximité de leur domicile dans nos structures Casser-Residentiel-Gipous-Couin, dans le cadre d'aide du plan d'aide APA, qui s'agit là d'une prestation financière qui est versée par le département des Pyrénées-Atlantiques aux bénéficiaires, aux personnes âgées. On peut continuer. Voilà. Le bilan du partenariat est un bilan très positif, puisqu'on se rend compte qu'au fil du temps, les demandes ont augmenté en accueil de jour et, en parallèle, les entrées dans notre structure en accueil de jour également, à savoir que, aussi, alors le schéma ne l'illustre pas particulièrement sur cette graphique, mais à savoir qu'il y a certaines demandes qui n'ont pas forcément abouti, notamment, par exemple, en 2018, mais qui ont abouti l'année suivante. Et ça a souvent été le cas parce qu'il y a eu quand même, on va dire que la prise en charge a été plus lente côté Iparaldé. Il y a aussi le facteur, donc, de la gestion administrative. Et ensuite, en 2020, forcément, la pandémie qui est venue troubler un petit peu ses résultats, mais on remarque qu'en 2021, on a à nouveau une demande qui progresse et des admissions, en conséquence, aussi, qui progresse. Alors, on ne le voit pas forcément, mais là, c'est vrai qu'actuellement, on a six ou sept situations à l'attente également, donc, qui vont certainement aboutir d'ici le mois prochain. Au niveau des hébergements qu'on peut proposer également, donc, c'est la suivante. Au niveau des hébergements, là, nous avons eu une forte demande, notamment en 2018-2019, également, qui s'explique par le fait que nous avons entrepris une démarche de communication aussi auprès des acteurs sociaux, des professionnels de santé, des citoyens. Et les personnes nous contactaient, venaient vers nous pour nous demander, donc, une possibilité de prise en charge pour des hébergements. Seulement, à la différence de l'accueil de jour, jusqu'en 2020, les hébergements n'étaient pas pris en charge encore par le département des Pyrénées-Atlantiques. Et donc, les personnes qui étaient admises ou qui intégraient nos établissements le faisaient en autofinancement, de façon privée. Et les autres ne pouvaient pas forcément assumer le coût financier, donc, des demandes qui n'ont pas pu aboutir, finalement, dans notre structure. En 2020, là aussi, des résultats, finalement, qui se traduisent par la pandémie. Et on remarque qu'en 2021, des suites de l'élargissement de cette convention à la prise en charge depuis 2021 aux hébergements temporaires également par le département, nous remarquons qu'en 2021, nous avons à nouveau des demandes qui progressent et des admissions aussi en parallèle. Alors là, on a pu voir un bilan bien réel suite à une convention qui a été signée. Donc là, on est vraiment dans du concret, puisqu'on a pu répondre à une demande vraiment existante, une nécessité des citoyens. Mais c'est un partenariat qui nous a permis aujourd'hui de développer un réseau d'échanges. Et c'est ce qui est très intéressant également dans différents domaines, que ce soit au niveau de la communauté, associatif ou autre, mais également au niveau éducatif. Alors, comme Maya l'a bien dit, évidemment, avec le département des Pyrénées-Atlantiques par rapport à cette convention que nous avons signée en 2015, mais également avec la municipalité d'Andaï, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, notamment en participant et en étant partenaire de la semaine bleue qui est organisée au mois d'octobre tous les ans à Andaï, qui permet aussi bien de financer certaines activités, mais de pouvoir aussi en faire bénéficier nos résidents de l'établissement et les usagers de l'accueil de jour à travers des actions et des événements qu'on peut organiser. Donc là, il y a un échange aussi qui se fait entre les différents établissements des deux côtés, qui est très intéressant. On a développé également avec la mairie des projets intergénérationnels avec un centre social. Alors là, il s'agit du centre social des Netsac, mais il y a d'autres centres de loisirs également avec lesquels nous travaillons dans le domaine de l'intergénérationnel, transfrontalier là aussi, par le biais d'activités qu'on peut proposer. Alors l'avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir un autre regard, de porter un autre regard par les enfants, par nos aînés, mais au-delà, de stimuler également nos personnes âgées lors des différentes rencontres avec un collectif plus jeune. Le projet Grand Tâche et Grand Métier, oui, pardon, Grand Tâche, 4 métiers dont nous a parlé Maya, qui me tient particulièrement à cœur, qui a été piloté par la mairie d'Andaï, en partie également financé par le département des Pyrénées-Atlantiques suite à un appel à projets auquel nous avons répondu et qui nous a été accordé, un appel à projets transfrontaliers, également en partie financé par la région Aquitaine et par le groupe Casser, qui nous a permis là aussi de réaliser un documentaire transfrontalier afin de promouvoir les métiers d'aide à la personne dépendante, un secteur toujours très attractif et difficile pour certains jeunes. Le projet Charia, donc piloté là aussi par le centre des Charis, l'Institut Formation, la Salette Fondation et l'Euchto, une nouvelle initiative à laquelle nous avons adhéré récemment avec une sociale, qui est une initiative qui a été développée par huit acteurs différents des deux côtés de la frontière, qui, dans l'initiative, permet de mettre en relation des volontaires, des associations, afin de proposer des activités aux personnes bénéficiaires de nos établissements, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, là toujours également au bénéfice des personnes accompagnées. Mais au-delà, nous avons des partenariats également, nous coopérons avec des organismes de formation, tels que des collèges, des lycées, des instituts de formation ou autres, en permettant à ces élèves de ces organismes de formation de pouvoir bénéficier de stages dans nos structures en Egoaldé. Donc là aussi, ça permet un échange de bonnes pratiques, de pouvoir découvrir des façons de travailler pas forcément similaires, mais également différentes, puisqu'il y a certaines techniques qui ne sont pas, qui arrivent à adapter des deux côtés, mais qui ne sont pas forcément étudées de la même façon. Un établissement Sintec qui se trouve à Clermont-Ferrand en France, dans le cadre d'un programme Erasmus+, également. Et ensuite, pour finir, des différents forums auxquels nous participons, notamment le forum de l'emploi organisé par la municipalité d'Andaille, le forum Bel Avenir organisé à Bayonne, ou alors le forum des familles également, le salon des familles organisé sur Bayonne, qui vise là à informer les familles sur les différentes solutions d'accueil et de prise en charge des personnes âgées. Donc on peut passer à la dernière diapositive qui illustre bien en définitive. Le bilan est donc très positif, puisque nous avons, comme je dis précédemment, répondu à une demande en permettant des solutions d'accompagnement et soutien aux personnes âgées, mais aussi à leurs familles qui se retrouvent parfois confrontées à des situations compliquées et pour lesquelles ça leur permet d'avoir du répit dans le cadre d'un accueil de jour et dans le cadre également d'un hébergement temporaire. Bien évidemment, la création de nouveaux réseaux d'échanges, le développement des initiatives au bénéfice des personnes accompagnées. On a parlé de l'apprentissage et des formations. Ça permet là aussi, à travers les échanges de bonnes pratiques, de renforcer l'apprentissage. Et un point important qui nous semble important également, c'est que ça nous permet de consolider aussi le bassin d'emploi que nous avons sur le territoire. Et je pense que c'est fondamental là aussi de travailler en collaboration pour consolider le bassin d'emploi. Néanmoins, je pense qu'il faut également avoir une réflexion sur ce qu'on pourrait continuer à améliorer, parce qu'il y a toujours de quoi faire. Alors, évidemment, moi, je dirais qu'en partie, améliorer la prise en charge des bénéficiaires, notamment dits par aldé, puisque, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre d'un accueil de jour, le transport n'est pas, par exemple, pris en charge et est à la charge à 100% des familles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut difficulté à un moment donné la décision pour entrer en établissement. Ensuite, la coordination du parcours de prise en charge du bénéficiaire. On a pu le voir également dans des cas d'entrée en établissement d'hébergement. Par exemple, tout ce qui est coordination avec le volet médical, les traitements médicaux. Et enfin, ce qui est important également, c'est de pouvoir unifier les mesures entre les différents territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir, notamment suite à la pandémie, puisque les mesures entre les territoires étaient différentes, notamment lors des ambitions en établissement, avec des périodes de quarantaine de 14 jours chez nous et de 7 jours année par aldé. Des tests, la fréquence des tests qui était différente et qui était différent également. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même encore aujourd'hui de quoi faire. Si on est là aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a cette dynamique transfrontalière qui est très présente, une volonté de poursuivre en ce sens et une démarche qu'il faut maintenir et un travail en commun qui va nous faire avancer ensemble et grandir. Voilà, pour le bien de notre territoire. Merci beaucoup, Néléa. Donc, il nous reste un petit quart d'heure de débat entre nous. Alors, je propose à l'Assemblée qui nous suit sur Zoom d'avancer quelques questions ou de poser quelques questions. Moi, peut-être que pour commencer, j'en aurai une peut-être pour Javier par rapport au capital humain stratégique dont parlait Javier notamment. Vous aviez parlé, comme je sais qu'il parle très bien français, je continue en français parce que ça va ? Mais oui, mais bon, vous répondez en espagnol. Mais comme ça, pour le traducteur, je continue en français. Donc, vous parliez du capital humain stratégique et que… Donc, il y avait effectivement le capital humain infirmier dont on avait eu grandement écho, évidemment, pendant la pandémie. Et vous parliez d'un autre capital humain stratégique. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette idée-là ? Quel type de profil professionnel à vous référer ? La discusion que teníamos en torno a este tema es que le capital humain stratégique de ce développement non donne le modèle que se développe au niveau du lands standards ? Si le modèle du monde desакvites est plus écosystémique ? Est-ce plus orienté à l'irus ? Mais orienté aux banques ? Bien, alors, est-ce moins orienté auxô énormément de ans.. Si l'robe m'abandonne la santé sanitaire, on peut only tenir mon capital ? Sous prospects, m'abandon, si yourself orienté à levier aupped Au PDF DOC, tu apprentice aché ex 가져, c'est-τ-au pay ? en donde las residencias, centros de día, etcétera, son un ecosistema y no son solamente un centro de atención. Entonces, bueno, ahí tienes un capital humano muy diferente. Y ahí necesitas jerocultores, trabajadores sociales, muchos más de los que existen en este momento, personas que funcionan en lo que podemos llamar la I más D social del sistema, es decir, cómo activan la innovación en términos de mejorar la inclusión de las personas usuarias, es decir, los modelos de gestión. Personas de gestión, es importante la gestión de la innovación, digamos. Y ahí hace falta un perfil que en este momento, por ejemplo, en el sistema no existe. Es decir, no solamente la gestión de la innovación tecnológica en los centros de día o en las propias residencias o en la atención a domicilio, hay experiencias, por supuesto, pero hace falta no solamente la gestión tecnológica, sino también la gestión de la innovación social. Es decir, cómo se incluyen los distintos tipos de actores. Bueno, yo vengo de la innovación social, por eso hablo de ese tema, pero quiero decir que depende del modelo. El capital estratégico no es abstracto, depende hacia dónde quieres orientar el sistema. Por supuesto, ahora que no se puede eliminar a los médicos de la ecuación ni tampoco se puede eliminar a los jerocultores de la ecuación, eso es obvio. El problema es el equilibrio. ¿Hacia dónde va el sistema en el equilibrio? Hoy, por lo menos, en la discusión que existe, hay cierto desequilibrio en el sistema desde el punto de vista del modelo actual. Lo que pasa es que el modelo actual, desde mi punto de vista, ya está, no digo cuestionado, pero sí que hay ciertos elementos que han sido acelerados por la crisis a los que debemos dar respuesta. Y la respuesta más clara es el modelo de cuidados debe, en algún sentido, modificarse, cambiarse. Y es en esa discusión en la que yo creo que el capital depende del modelo. La discusión es esa. ¿Qué modelo queremos? Ya está donde vamos. Muchas gracias, Javier. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice, que nos dice? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Joseba Salacain tiene una pregunta. Si no la repito o vienes aquí. Gracias. Bueno, yo quería un poco sobre la anterior pregunta, dos preguntas, porque un poco sobre la anterior yo preguntaría no solo sobre las diferencias culturales de los usuarios, sino sobre las diferencias culturales de las administraciones. ¿Hasta qué punto es diferente trabajar, siendo uno de los pocos centros que tendrá un convenio, un concierto con la Diputación de Guipuzcoa y también un convenio con el departamento? ¿Hasta qué punto los estilos, las exigencias, los requisitos que en una administración y otra imponen? La cultura no de los usuarios, sino la cultura de las instituciones. ¿Hasta qué punto es muy diferente en Iparrande y en Egoalde? Y luego, que es un poco la pregunta que me ha surgido después de escuchar. Y luego a Javier sí quería preguntarle en relación a la agencia de calidad, hasta qué punto lo que se haya podido avanzar en el diseño de esa agencia, la voluntad o la idea es que tenga que ver con elementos vinculantes, como la inspección, como la acreditación, como la homologación, o elementos más genéricos, como, bueno, pues, que sea más de orientación, más de recomendaciones, o esa agencia de calidad tiene, en la medida en que esté pensada, tiene una vocación de intervenir en aspectos duros de la gestión. Serían cuatro al mes, porque el plan de ayudas va en función de... De los recursos económicos, entonces, bueno, también, y adjudican ciertos días al mes. Y, bueno, pues, esas personas usuarias que han iniciado principalmente el servicio acudiendo uno o dos días por semana, han ido ampliando ese recurso. Eso sí que es algo que hemos visto, que se está generando. Y hemos tenido también que trabajar con la Administración para poder ampliar esos recursos, ¿no? Y ahí sí que, porque también, como he dicho antes, por ejemplo, las estancias temporales, al inicio del convenio no estaban, no entraban en el convenio. Quiere decir que no percibían ninguna prestación económica, ¿no? Los usuarios de Iparralde. Y hemos tenido que trabajar con ellos. ¿Qué hacemos? Nos reunimos simplemente con los miembros del departamento y vamos exponiendo un poco las demandas que nos llegan a nosotros de los usuarios de Iparralde, en concreto, en cuanto al recurso de Centro de Día, que quieren ampliar la frecuencia, y el recurso de estancias que nos han llegado muchas en el año 2018, 2018, 2019, perdón, a raíz de toda la comunicación que se hizo previamente en administraciones, en asociaciones y demás. Y ahí sí que, reuniéndonos con ellos y argumentando la necesidad, y ellos también realmente se dieron cuenta de esas necesidades, pues hemos ido ampliando el convenio y el acuerdo y trabajando conjuntamente y, bueno, coordinadamente también con los servicios sociales del departamento, ¿no?, del territorio. Pero no sé si por eso va a ir. Vale. A lo mejor. Sí, yendo a tu pregunta, la idea no es crear una agencia de evaluación de la calidad, sino una agencia de evaluación de los cuidados. Esto implica tener una visión, digamos, más del continuo de los cuidados, ¿no?, que va del domicilio a la residencia, pero también que incluye la parte comunitaria del proceso. Y el punto central es que, digamos, tiene una parte, la propuesta por lo menos tiene una parte de crear una agencia que sí sea propositiva en términos de pensar modelos estratégicos y modelos de innovación y capture las cuestiones de innovación en el sistema, pero sobre todo que incidan las políticas. Y esto significa que la agencia sí tiene un carácter vinculante, en particular con inspección y en particular también con la normativa, porque efectivamente buena parte del trabajo de inspección tiene que ver con la normativa. Si inspección lo que hace es inspeccionar lo que la normativa le exige que inspeccione. Por más que tengan voluntades de otras cosas, digamos, hay que cumplir la normativa, con lo cual ese es un punto importante, en qué medida se puede dinamizar la norma para dinamizar también la inspección. Entonces, pero esto hay que producirlo, lo que yo llamaría las políticas basadas en la evidencia, es decir, hay que producir experimentaciones, testeos que permitan ir diciendo cómo funciona el modelo, cómo avanza el modelo y por tanto sí, si la propuesta sí que sea una agencia de evaluación de los cuidados vinculante en torno a las políticas. Esto es claro, si no sería como una especie de buen ejercicio de mayor o menor sutileza académica, pero no mucho más. ¿Yo puedo preguntar o no? ¿Tenemos tiempo? Vale, una pregunta para ti, para María Jesús, una pregunta. A mí me pareció muy interesante eso que comentabas, porque de hecho yo participo también en otro proyecto en Guipúzco, que se llama Pasaya Relab, que tiene como modelo, hay una estrategia un poco más compleja, pero que tiene como modelo efectivamente la gestión de casos en el centro del proceso que conecta el sector de salud con el sector de servicios de base para la gestión de casos complejos en este caso. La cuestión que hemos estado discutiendo en ese entorno es cómo se evalúa esto. Es decir, cómo sabes, cómo haces el seguimiento, porque hay temas de tecnologías vinculadas a historia de vida, o historia sociosanitaria, digamos, que es un gran tema que está sobre la mesa, pero que es difícil porque hay temas de protección de datos, hay problemas de herramientas, hay problemas de voluntad política, en fin, muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo evaluáis ese proceso de la gestión de casos y eso? ¿Tenéis herramientas o no? Bueno, estamos iniciando. Hemos dicho que en Tafaya el trabajo se empezó a hacer en el año 18, en 2018, y que ahora se va a extender a las otras áreas. Dentro de esa extensión, uno de los objetivos que pretende el Gobierno de Navarra es generar ese plan de evaluabilidad para evaluar el impacto, ¿no?, y evaluar los procesos, los procedimientos, las sistemáticas y las relaciones. Estamos en ello, estamos en construcción con respecto a lo demás. Ahora mismo, en este momento, en Tafaya, lo que estamos haciendo, estamos empleando distintas herramientas diagnósticas en un modelo de comparación. Vamos a decir que aplicamos unas herramientas de valoración diagnóstica en un momento determinado, en ese momento donde se genera esas necesidades sociales y sanitarias, y al final de la intervención, al final de ese proceso de intervención en la gestión del caso y de la aplicación de los recursos que he dicho desde el área o la intervención desde la zona básica, digamos que se vuelven a utilizar esas mismas herramientas que se han utilizado al principio en el diagnóstico y se hace esa comparación de la evolución. Son herramientas que ahora mismo, a nivel social, pues es la escala básica, que valora los cuidados y valora distintas dimensiones de la parte social de la persona y de cómo se encuentra a nivel de vivienda, a nivel de cuidados, a nivel de autonomía, etc. Y también a nivel sanitario, pues otras escalas de patrones de cuidados de Mary Barton y de… Y lo que se hace es esa comparación entre cómo ha ido evolucionando con ese diagnóstico previo, con un plan de acción aplicando o no unos recursos en función de lo que la persona quiere y su familia y cómo queda al final. Y al final lo que estamos viendo en unos resultados, unas evidencias de resultados que estamos teniendo en Tazalla es que más del 80% de los casos, que esto no lo he comentado antes, pero es muy interesante, más del 80% de los casos de las personas que estamos atendiendo vuelven a su domicilio, retornan o se quedan en su domicilio, que este es uno de nuestros principales objetivos y pretensiones, que en su domicilio se hayan generado los cuidados necesarios y que además retornan al domicilio desde esos programas de trabajo conjunto en el pueblo y en el territorio de esos equipos de colaboración entre servicios sociales y centros de salud. Muchas gracias a los cuatro. Gracias a la señora Gatotu, también, que está a distancia, a Pau. Bueno, creo que vamos a cerrar esta tabla ronda porque llegamos a la 11h45 que nos habíamos previo para cerrar la ronda incluso si hay una o dos preguntas en el chat gracias a las personas que participaron a través del chat y a través de la, digamos, de la Zoom ahora, creo que las cuatro intervenciones fueron muy interesantes y el punto común entre las cuatro intervenciones es que se ve la fuerza del trabajo en red y la fuerza de las competencias un poco colectivas que pueden hacer un poco de fil conductor en las cuatro intervenciones ahora, lo que voy a hacer es... Bueno, vamos a clácer clausurar un poco esta mesa y vamos a invitar a mi Livia del gobierno vasco a cerrar el seminario de Eusko y Cascunza Buenos días a todas y a todos la verdad es que es un placer se aprende muchísimo en estos encuentros y no tenemos siempre la oportunidad de poder compartir una mañana con gente que estáis a pie de proyectos a pie de investigación y la verdad es que merece la pena muchas veces encontrar un hueco para sobre todo aprender y a los que nos toca luego aplicar eso en las políticas pues tener la capacidad de adaptación de esas ideas que bueno, pues en jornadas como la de hoy hemos podido escuchar a lo que, bueno, pues puede ser la normativa lo que puede ser la planificación que de eso se trata, ¿no? de aprender entre todos y avanzar Esa tenuen bezala mila a mila esker mintegionen mitxierak italdira ba, gonbidatza gaitik eta eskerrik asko ba, bueno jardunaldi bizan dira ni parte, ba, jarrikan digarren ontan hartu dut eta benetan ba, esan biardet oso, oso interesgarria izan dela Euskadi sartze prozesuan murgiluta dagoela ondo dakigu danok gure populazioaren piramidea era bat ba, buruz bera jarrizaigu eta, bueno ba, horrek erronka batzuk hartzen ditu berarekin, es sorionez sorioneko adelako, es geroz eta urte gehiago bizigara eta gainera kalitate onarekin bizigara gero eta bueno, ba, urte saludable gehiago ditugu baina azpitik jaiotze tasari begiratzen baldi onbaldi hugu ba, bueno ba, ikusten dugu gero eta umegutxiego jaiotzen direla Euskadi eta horrek erronka bat planteatzen digu, es ez da gainera gobernu baten egin beharra edo derakunde batena ba, iketak izarte osoaren nada eta erronka demografikoa zitze egiten adi naiz ezin na sartzaura ulertu erronka horrei begiratu gabe esko horlaritzan legialdi honetan ba, amarrerri elburu finkatu ditugu, es eta hori ditatikan bi nahi ditu tonea ikarri bada jaiotze tasa eguneko amarrea igotzea eta bestea bizi itxaropena larogeta bost urte eraino igotzea decían euskera que la comunidad autónoma vasca estamos inmersos en lo que llamamos reto demográfico un reto que tiene que ver con el envejecimiento paulatino de nuestra población sí, evidente todos lo conocemos pero que sobre todo tiene que ver también con las bajas tasas de natalidad que se registran en los últimos años pero al margen de ese reto que está ahí y es real y además un reto de país en Euskadi afrontamos el envejecimiento de toda nuestra población el hecho de que la población envejezca es un logro social y científico y por tanto un motivo para felicitarnos Euskadi cuenta con una de las sociedades más longevas del mundo la esperanza de vida de los hombres vascos está en 80 con 8 años y el de las mujeres 86 con 6 según datos del instituto nacional de estadística en el año 2029 tendremos cerca de 600 mil personas que habrán superado los 65 años en Euskadi casi un tercio de la población tendrá más de 65 años la revolución de la longevidad está aquí supone vivir más años en mejores condiciones y tenemos que apostar por ello en Euskadi y en el resto de regiones que nos rodean es una situación que abordamos las instituciones pero que también de forma individual debe de abordarse porque envejecer bien es una tarea para toda la vida que exige responsabilidad colectiva pero también como no personal ello implica que las instituciones actuemos y en marcos como ese podamos compartir estrategias y políticas en Euskadi apostamos por un impulso estratégico del envejecimiento activo y por la promoción de la autonomía personal la participación social y la vida plena de las personas mayores también por garantizar la calidad asistencial y reforzar la atención en el domicilio y en el entorno próximo de las personas mayores y algo que también en estas jornadas se ha mencionado por acompañar a las personas mayores en situación de soledad no deseada este envejecimiento de la población también nos va a generar oportunidades y estamos seguros de ello y tenemos que trabajar en esas oportunidades las personas que hoy llegan a la edad del retiro profesional pertenecen a una generación en la que tuvieron ya la oportunidad de acceder a un nivel de formación mayor que el de sus predecesores siempre decimos que tenemos la mejor juventud la juventud más preparada pero también tenemos a las personas mayores más preparadas personas mayores que se van incorporando a esa edad de jubilación y personas mayores que todavía pueden desde su formación desde su experiencia desde su bagaje tienen y pueden por el talento que tienen todavía para ofrecer a la sociedad tienen que aportar mucho solemos repetir que tenemos lo que decía la juventud más preparada pero los senios también tenemos muy bien preparados y tenemos que escucharles y tenemos que ir de su mano siendo todo ello así también afrontamos la necesidad de que al final de la vida muchas personas mayores requieren también una atención y requieren unos cuidados que tenemos que como decía Javier bueno pues tenemos que pensar en esos cuidados y tenemos que plantear un buen sistema de cuidados este seminario transfronterizo organizado por ESCO y Cascuncha se ha centrado en el envejecimiento y también en la atención a la dependencia nuestro contexto provoca que en los cuidados sea un tema central la necesidad y demanda de cuidado institucional aumenta continuamente esa es la realidad en Euskadi tenemos claras dos premisas sobre este asunto la primera sería que vivir en sociedad significa que cuando uno requiere ayuda la encuentra así que una verdadera sociedad lo es cuando da amparo a quien más lo necesita y otra premisa sería que somos las personas quienes cuidamos a las personas somos las personas quienes cuidamos y somos cuidadas pero también conformamos sociedades e instituciones responsables de organizar los cuidados las instituciones públicas consolidamos derechos y desplegamos sistemas de cuidados sociales sanitarios o educativos orientados al bien común y en el gobierno vasco estamos inmersos en una reflexión sobre el reparto de los cuidados sobre la organización de los cuidados y abogamos por un modelo de democratización de los cuidados que incluyan las denominadas que nosotros llamamos las cuatro R's reconocer reducir y redistribuir los cuidados y representar las necesidades de las personas cuidadoras en situación de mayor dificultad en oscari queremos impulsar un modelo propio un modelo que preserve la contribución a los cuidados desde los cuatro sectores de la sociedad porque todos ellos son necesarios necesitamos de las familias y de las comunidades y también necesitamos de las organizaciones de iniciativa e intervención social también de las empresas y como no del sector público nuestra política en materia de cuidados es y quiere ser una política centrada en el cuidado social es decir en los apoyos de carácter principalmente relacional que las personas precisan para la integración social con autonomía a lo largo de su ciclo vital una política amplia unida al ámbito competencial del departamento porque bueno algunos lo conoceréis igual otros no tanto pero nuestro departamento el departamento de igualdad justicia y políticas sociales bueno pues abarca lo que es desde el cuidado de niños y niñas y adolescentes a lo que puede ser el cuidado de las personas mayores y también integra la perspectiva de género de origen y en general todos los principios de equidad y diversidad también tiene que ser una política transversal e interconectada con otros agentes y con otros departamentos del gobierno vasco en el marco de una política integral de cuidados también trabajamos y esto también lo quiero remarcar de manera estrecha con el resto de instituciones con la diputación foral de Guipúzcoa tenemos proyectos comunes y vamos de la mano con ellos en muchos proyectos también con el resto de diputaciones y también con con ayuntamientos y creemos que es la manera de hacer las cosas con Navarra tenemos buena relación y tenemos bueno compartimos información en muchos casos y y debemos de seguir y luego pues tenemos proyectos como un polo transfronterizo que quisiéramos impulsar con el resto de instituciones para poder bueno pues también relacionarnos y acercarnos a la parte de Iparra y esta política de cuidados como decía tiene que ser transversal también una política de inversión social y conectada con el reto demográfico en definitiva queremos generar una política integral de cuidados ya que los cuidados constituyen un eje crítico para el desarrollo social y económico del país y es un asunto público es un asunto de agenda pública como se ha comentado en esta jornada este es un asunto crucial así que seguro seguro que volveremos a reunirnos entre diferentes en muchas más ocasiones para abordarlo para diseñar una buena política de cuidados que bueno que es muy muy necesaria lo he dicho en euskera y lo vuelvo a repetir gracias a Eusko y Kaskunsa por organizar este encuentro por incidir en los temas de la sociedad en los temas que son importantes en la sociedad y poder bueno pues generar estos espacios de compartir y de aprender y gracias como no a todas las personas que bueno pues que habéis abordado desde las diferentes realidades el tema de la dependencia el tema de los cuidados y que bueno pues que nos habéis hecho al resto que hemos tenido la suerte de escucharos pues bueno pues nos habéis hecho aprender y esperemos que bueno pues poder llevar cada uno desde su responsabilidad a la práctica todo esto que hoy aquí se ha hablado millas que el gusto y hoy que el mundo se ha hablado que el mundo de la práctica Gracias.